En medio de la desgracia que ha causado el comunismo en Cuba. Entonces pudiéramos pensar o preguntarnos. Basado en la lógica de los cuenteros de Carlos Lazo. Que están haciendo los odiadores, porque para ellos los odiadores son todo el que quiere que Cuba sea libre y que se acabe la dictadura es un odiador. Bueno, pues vamos a ver qué están haciendo los odiadores, entre comillas, de los que habla la dictadura y sus acólitos en el mundo entero. Bueno, pues resulta que se sorprende usted con la noticia. De que nosotros los odiadores, porque hay paquetes míos también. Hemos enviado a Cuba en estos últimos meses. Millones, casi seis millones. Escucha la cifra. Creo que es en lo que va de año. Seis millones de paquetes. De diferentes libras y pesos. Oye, lo que estamos haciendo los odiadores. Enviando miles de toneladas de medicina. Leche, aseo, comida, ropa, zapato, material para estudiar, libros. De todo. De ellos, por ejemplo, de los que se han mandado en los últimos meses. Empresas cubanas tienen más de 160 mil paquetes. Sin distribuir. Las empresas estatales cubanas encargadas de la recepción y entrega de la paquetería internacional tienen más de 160 mil paquetes pendientes de distribuir. Según precisó el jueves, el primer ministro Manuel Marrero al cierre de Bimban, del Bimban, del Bimban, Bimban. Entonces te das cuenta que los problemas de Cuba no se resuelven desde afuera. Te das cuenta que no importa que tú te desangres aquí. Te quites la mitad de tu cheque semanal o te lo quites completo. Para comprar desodorante, jabón, aparato afeitar porque en Cuba no hay nada y durargina y peroxican y buprofeno para la presión y lo mandes porque los comunistas no te lo entregan. Dime dónde está el bloqueo. Dime dónde está el abuso. Dime dónde está el robo, dónde está la corrupción a dos manos, a cinco manos, a 20 manos. Tengo una cantidad de amigos que mandan paquetes y me dicen Eliezer denuncia esto. Mandé no sé cuántas libras y me robaron esto y me robaron aquello y aquello llegó vencido y aquello estaba roto y aquello está jodido y me cobraron una millona de pesos por libra. Mira, fíjate tú si los comunistas son ineptos, fíjate si el sistema cubano está corrompido y es ilógico que ya se lo pones la leche en la boca. Le pones a Carlos Lazo y a los jefes de Carlos Lazo la leche directamente en la boca. Y no saben tragar. Les pesa hacer así. Ahí le estamos echando la leche en la boca. Y se le bota. Se le echa a perder. Le coge peste, se le pudre. Ahí está la abuela esperando las medicinas. Ahí está el niño esperando su regalo de cumpleaños para darse una alegría. Ahí está la madre esperando el mosquitero para que no piquen los apagones los mosquitos. Ahí está la familia esperando y están los ladrones comunistas. Con sus almacenes llenos. Ciento sesenta mil paquetes. Eran casi tres millones hace poco. Estas libras valen como oro porque mandar algo a Cuba es lo más caro del planeta directamente de los Estados Unidos. Porque ya hay convenio. Para que tú veas. Como el problema no es ningún embargo de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo un ejemplo. Porque no hay pollo. Si Estados Unidos le vende todo el pollo que le da la gana. Porque el paquete no te llega en tiempo. Si tú mandas todos los paquetes que te da la gana. Y es allá la dictadura la que cobra 10 dólares por libra. 15 dólares por libra. Aquello es una locura. Dicen ellos que cobran tan caro para la leche de los niños. Le preguntan a los niños y no hay leche. Y a los diabéticos no tienen leche. Y los enfermos no tienen nada. Entonces ¿a dónde va todo ese dinero? Que esa gente no tiene un camioncito, una rastra, una banca. No tiene nada. Ahora tú compras algo en Supermarket 23. Propiedad privada de amigotes de la dictadura. Ah, y sí. Entonces, mi hijo, si la vida práctica te lo está diciendo. Si en Cuba hubiesen cuatro o cinco compañías privadas de correo. Yo pagaría menos en cualquier parte del mundo. Y le llegaría de inmediato a mi familia. Igualmente, si se licitara la licencia para que cualquier persona en Cuba comprara camiones en el mundo. Yo compro los de Yarey y los de Basque. Vaya, le abro a nombre de mi papá una empresa. Para repartir paquetería. Al momento ya está. Y me ocupo de que esté bien toda la flota de transporte. Y todo esté bien y todo esté el día. Tú te das cuenta que de dónde salió la frase. Que si tú a los comunistas le das administrar el desierto del Sahara en cinco años no habría arena. Hay déficit de arena. ¿Hasta cuándo? Ya, ya hicimos lo que nos tocaba. Trabajamos para la familia en Cuba. No nos dimos el gustico de ir al restaurante. Suspendimos las vacaciones para el año que viene porque uno vive aquí al ritmo de las coyunturas cubanas. Dale, coño, para que vaya, coño, que la vieja que le falta, que los 15 de la niña mándale el paquetico, el todo. Ya la niña, ya la niña, en vez de quinceañera, ahorita se jubila y es que le llegará roto el vestido de los 15. Entonces tú ves por qué tú tienes que encabronarte cuando tú entras a la página de Buena Fe, del necio, del otro guanajo, del otro estúpido. Y entonces te topas una foto del Che, una foto de Fidel Grandes de la historia. Te topas una. Y dices, pero qué tienen la que tienen en la cabeza? O sea, qué tipo de estiércol tienen estas personas en la cabeza? Ellos viven en una. Esa gente no mira para los costados. Esa gente no abre los ojos cuando camina por las calles de Cuba y ve la miseria que han provocado los comunistas. A mí que me importa una foto de Fidel pescando ni un carajo. Si el cubano no lo dejan pescar. Ah, entonces los que estamos interesados en abordar los problemas verdaderos que que los cubanos enfrentan. Somos cubanos mal pagados, mercenarios autofinanciados. Los cuatro guanajos que la dictadura le da dos o tres privilegios, aunque sea dejarlos entrar a un lugar porque se contentan con todo. Y que están enajenados completamente de esto, son los patriotas, los amorosos, los que aman y fundan, los que no, pero se han destruido todo lo que fundó el capitalismo en Cuba. Cuántas fábricas galletas en Cuba había? Cuántas fábricas de refresco? Cuántas fábricas de ron? Cuántas fábricas de azúcar? Cuántas fábricas de todo? Y no queda nada. Pero ellos son los que aman y fundan. Mira tú. Ellos mismos se dan el título. Yo soy yo soy de los que amo y fundo. Y que tú has creado nada. Ah, bueno, mira. Yo he hecho cinco compañías en Estados Unidos. Yo fui cuenta cuenta propia como siete años en Cuba pagando. Tuve de todo. Lo que en aquel momento iban dando una licencia. Tuve copelita, tuve oficina de impresión y tirar fotos. Tuve no me acuerdo si era la otra de transporte, alimentos ligeros. Oye, yo estoy creando y fundando cosas. Desde que soy adulto en Cuba y aquí. Yo puedo hablar de ti de fundar y de crear. Que ha fundado el necio. Que han fundado ellos. Que ha fundado Carlos Lazo. Ni una guarapera en Cuba. Ni aquí tampoco. Entonces, señores, están invertidos los papeles. Están invertidos los papeles. Ahí están 160 mil paquetes. El amor de la familia cubana secuestrada por los comunistas. Que entonces le dicen a los pastores por la paz que le lleve cuatro libres de leche. Pero si tiene 160 mil toneladas de cosas allí. Y no las entregas, cabrón. No, pero bueno, esto no, esto no conviene. Porque esto no es bueno políticamente para la revolución. Lo bueno políticamente es que vengan cuatro negros bobos. Que la dictadura los acompleja. Con el capitalismo, con la cosa que se yo. Y van con un bobito y una. Oye, ve. Como los que estaban allí en Washington. Dicen que cosa más grande de la vida. Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son bobos los americanos? Es un libro que leí hace tiempo. Algunos sí. De verdad. Bueno. Vamos a ver esto. Un accidente en la granja tremendo. Y vamos a despedirnos hoy. Con una colección de imágenes. Ilustrativas. Maravillosas. De los dirigentes cubanos. Vamos primero. Yo quería que hoy viernes quería de verdad no estresarme. Yo les pido perdón a todos ustedes. Pero a veces hay que estresarse aunque sea viernes. Si para vivir sin estrés hay que vivir de espalda a la realidad. Yo prefiero el estrés. Pero vamos a estresarnos otro poquito. Mira este accidente en La Habana. La Habana se está cayendo a pedazos. Hay niños y todo. Dios mío por tu vida. Hay Dios mío mi madre. Dios santo. Hay que ser que viene. No le pasó nada. Hay Dios mío. Niños y todo por Dios. Ahí está el video en las redes. Lo pueden buscar. Yo ya estoy que no puedo ni ver estas cosas. Ya estoy que no puedo ni ver estas cosas. Ese es otro que no durmió bien. Seguro es un guaguero contra revolucionario. Que como ayer. Echándole aire a los niños con una penca así la noche entera. No pudo dormir bien para salir a transportar personal al otro día. Todo esto es culpa del comunismo. Que la gente en Cuba no pueda descansar. Que la gente en Cuba no pueda ni siquiera relajarse. Pasarla bien dentro de su casa. Que es lo mínimo que puede usted hacer. Alimentarse bien. Dormir rico. Todo eso. Señores. La única manera en la que yo te lo voy a demostrar. Es cuando no haya comunismo en Cuba. Cuando no haya comunismo en Cuba. Y tú puedas. Vivir. Decentemente. Tú vas a decir. Mira que el IE se lo repitió durante años. Y chucho. Y el otro. Mira que lo repitieron durante años. Y yo no les creía. Que era posible vivir con decencia. De tu trabajo sin robar y nada. Mira. De verdad. Qué fácil era. Un día. En la historia de Cuba podía cambiar. Todos los años venideros. No. Lo único que había que hacer. Era salir de la casa de todo el mundo. Hacer una cadena. Desde Guantánamo. Hasta La Habana. Por la libertad de Cuba. Todos los cubanos tomados de la mano. Mira. Estas imágenes. Quédate con ellas. En tu mente. Mira. Vamos a empezar a ver la colección. Primero Díaz Canel. Me parece que estos retratos son tan realistas. Tan realistas. Tan realistas. Y bueno. El eslogan que tienen todos es. Todos los animales son iguales. Pero algunos. Animales. Son más iguales que otros. Así está la cosa. Miren aquí. Me encantó este. Bruno Rodríguez Parrilla. Me opongo. Me opongo. Me opongo. Se opone hasta. Hasta comer. Porque está el hombre cada vez más desfigurado. Más de guayabao. Este ahorita. Vaya. Lo perdemos como alarcón. Ah. Este es brutal. 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 Parece que le hubieran puesto una cámara en el baño. Porque de verdad que está captado. Óyeme. Esto es exacto, 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 exacto. Podríamos buscar fotos y todo. Búsquelo y compárenlo. Perfectamente retratado. Ahora Silvio dice. Goño, Eliezer. Yo te tenía a ti por serio. Bueno, pues mire, tenemos un paso de avance porque yo a usted no lo tengo ya por serio. Porque si usted hoy defiende al comunismo, mañana dice que el comunismo es hoy. Pero al final usted sabe que puede jugar con el mono, pero no con la cadena. O con la cadena y no con el mono. Y ya su criterio a mí de verdad me la repanpinfla. Ah, Mariela. Tan fina y delicada siempre. Si este hombre decide hacer esto en 3D, en una impresora 3D, yo le voy a comprar la colección. Y lo voy a poner en alguna esquina. Por ahí. No sé. Donde yo hago el compó. En la finca donde yo echo la caca de todos los animales y la revuelvo para hacer abono. Siempre hay un en esa esquina. Hay un olor distinto. Bueno, pues ahí yo voy a poner todas las esculturas donde tienen que estar en el estercolero. Del planeta. Yo creo que él tiene otros posts en la en Facebook, pero bueno, los invito a todos. Cómo se llama el que hace esto? Ricky Castillo. Búsquenlo por ahí. Ricky Castillo. Muchacho con muchísimo talento. Igual que Cardín ese que hace los doblajes. Eso todo está muy bueno. Ayer nos demonetizaron la directa por poner los doblajes de Cardín por las imágenes de Marantos y por las cosas. Por eso no lo pusimos hoy, porque hay muchos buenísimos. Pero usted búsquenlo en su página y disfrútenlo. Que se caiga el comunismo no es más que un paso. Dispensable no es abre la puerta, romper la cadena, zafar el techo con el que te estás dando en la cabeza y poder volar, imaginar y soñar. lo bueno es lo que viene después que rico que se caiga el comunismo, genial pero lo que es rico es lo que se va a construir como en todos los países que nunca que no fueron libres durante un buen tiempo vaya y lea la historia de todos los países de Europa del Este que ya son libres y verá usted mejor educación mejor salud, mejor carretera, mejor de todo, mejor comida señores renacieron como el ave fénix y ahí están las primeras economías del mundo y era lo mismo cola, hambre, destrucción de todo bajo el comunismo porque bajo el comunismo siempre es así